será la modificación presupuestal cuando se aprueben los montos de transferencia que se han solicitado por parte de distintas dependencias a la administración municipal esto mientras se continúa a la espera de los recursos estatales destinados a distintas acciones así lo indicó el presidente de la comisión de hacienda Sergio Hernández aunque dijo desconocer la cantidad que se tiene pactada uno de los puntos que vimos fue una transferencia como siempre se ha manejado dentro de la comisión de hacienda de una bolsa a la otra en realidad es el mismo presupuesto desde luego todas estas transferencias que hemos hecho durante este año se van a concluir en la modificación presupuestal para que tengan el respaldo y la autorice el ayuntamiento como un documento integral eso es lo que hemos estado haciendo, en este día hoy tuvimos algunas por lo pronto durante la comisión de hacienda algunas áreas como la secretaria del ayuntamiento desarrollo social y transporte y vialidad solicitaron transferencias mínimas siendo una de las mayores de 30 mil pesos para la adquisición de material de educación vial y espejos de baño para la central de semáforización pelear cada quien las situaciones que todo el mundo quiere les hemos dicho pues no alcanza en realidad todo lo que tenemos entonces es la intención de la entrevista con el director y su área administrativa para cuidar los recursos y hacerlos que sirvan más, sean más útiles más bien alcanzar más con lo poco han estado llegando recursos estatales y federales pero así como pendiente del estado como me dices no tengo el dato Sergio Hernández indicó que a pesar de que si se han estado llegando parte de los recursos se deben de transferir de un lugar a otro y una vez que estos lleguen será solventado el gasto aunque esto no quiere decir que el recurso total se modifique ya que solo sigue como un respaldo para que las acciones no se vean frenadas con imágenes de Jefter Alcántara e información de Diana Rentería para Vianoticias Lizeth Moctezuma